Explota una nueva guerra en el género urbano, y es nuevamente entre Residente y Coscuyuela. Si bien, hace ya un tiempo estuvieron a punto de tirarse, la intervención de Elias White Lion, padrino musical de ambos, evitó que esto sucediera. Pero esta vez, Elias parece estar dispuesto a dejar que pase lo que tenga que pasar, pues en un reciente post de Instagram, publicó esta foto y dejó el siguiente caption. Hoy me combiné con la luz verde, a lo que Residente reaccionó dejando el siguiente comentario. ¿Cuál cultura? Lo menos que tiene el bobolón ese escultura. Desde que lo salvaste la última vez pa' que no le tirara, la tiene adentro. Al homofóbico ese, lo voy a reventar si tira. Y no se olviden que en Puerto Rico, salimos a la calle a marchar contra los abusos de Luma a las 5 pm. Esto sí es verdaderamente importante, pero ¿cuál es la razón por la cual Residente y Coscuyuela vuelven nuevamente a tener roces? Este conflicto se origina luego de que Coscuyuela publicara una historia en donde se solidarizaba con unas expresiones que había dado el rapero Omideoro, en reacción a un video de las también raperas Villana Antillana y Tokisha, dándose un beso en vivo en un escenario. Omi compartió el video en una historia y sobre él escribió, Yo no puedo patrocinar esto, están bien a lo loco, vergüenza ajena, fanáticos y artistas que apoyen esto, que me dejen de seguir pa'l carajo. Coscuyuela en reacción, dejó en sus historias de Instagram el siguiente texto. De acuerdo 100% con Omideoro, sin c*** me tiene, ya el género parece una jaula de locas, hay demasiados chamaquitos que siguen el género y hay que dar ejemplo, no se puede impulsar toda esa m***. Posteriormente a esto, se hizo pública una foto, aparentemente reciente, en donde se puede ver a Residente junto a Tokisha, una de las raperas que sale en este video que generó toda esta polémica, a lo que Coscuyuela no tardó en reaccionar, dejando el siguiente comentario. No me desafíes, que te voy a dar para llevar, el miedo se lo inventó el diablo, vamos a darle a la gente un round pa' que se curen, esto es White Lion, de amistad, para curarnos. Residente publicó una historia en donde dejaba la letra de una canción titulada maleante de cartón, como dejando saber que estaría listo para tirar si es necesario. ¿Cuál es tu opinión acerca de todo esto? ¿Crees que veremos finalmente una tiraera entre Residente y Coscuyuela? Y de ser así, ¿quién crees que ganaría? Déjame en los comentarios tu opinión. Mi gente, ya estoy viendo comentarios de esto, no malinterpreten la vuelta ni nada de eso de lo que yo estoy diciendo. Yo tengo amistades y yo te, oye, literalmente nada de homofobia, simplemente que este negocio, este industria, pues los chamaquitos están bien metidos en en la industria y uno tiene que, hasta yo mismo, siempre uno controlar lo que uno dice en cuanto al bellaqueo y esto y lo otro. Y cuando el bellaqueo, pues, es de una forma que está como twisted, pues hay que tener mucho más cuidado todavía. Yo tengo amistades de, hasta en el género, que son m**** y meraquendo. De la misma forma también, la gente que también nunca me ha, nunca me ha apoyado eso, la gente que se pone en la cruz de Cristo al revés y todo eso, eso yo lo veo como que es una falta de respeto, esto es un negocio que gracias a Dios está donde está, gracias a Dios. Y que se dio, como que en verdad últimas horas es una cosa, lo de los y que yo respeto bien cabrón, pero una cosa hacerlo, una otra cosa es fomentar eso. Y a últimas horas, al que no le gusta mucho, y breven con esa. Hey, I'm back. I'm back, 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 I'm back. Culebras hay por ahí, lo dije en Twitter los otros días que de cualquier malla sale una mordida y salieron ochenta, ochenta, que no tenían nada que ver, que nadie les preguntó, que no tocaban ni c***, no tenían vela en el entierro, pero allí se presentaron. Hay que tener c***. Mi gente, recójase a lo suyo, deje que la gente haga su dinero como quiera hacer su dinero, nobody stop in your bag, don't try to f*** my bag, let me do my thing, yo no vine aquí a crearle los hijos a nadie, preocúpese usted por lo suyo y por sus regueros, que bastantes regueros que tienen ustedes, para empezar. Habiendo dicho todo esto, aquí es donde termina el asunto, la situación, siento que no merece más importancia de la que se le ha dado. Siento que las figuras que han tratado de como que make it about them, when it was never about them, it was about... ...y'all were not invited to begin with. And have had enough attention, so I just think we need to, like, you know, move on, pass the page, and come on, like, get to the current stuff, porque en realidad el caso es que yo no sé, que me quedé. La corriente es la corriente, lo que está in, está in, y lo que no está in, no está in. Entonces, pues nada, yo no voy a decir más nada porque ustedes saben que a mí me encanta correr la lengua, que soy guayama en esa... And as I was saying, I don't want to have a problem with nobody, but if you want to have a problem with me, pues entonces, guayama. Gracias a todos. Gracias por ver el video